Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en mi anterior vídeo de PlayStation 2 mostraba un adelanto de los próximos juegos que voy a presentar y bueno, eran estos y nada, vamos a ello he de decir que en este vídeo no voy a mostrar adelanto, aunque tengo 16 juegos por mostrar los tengo ahí en reserva, que ya los mostraré más adelante estoy haciendo más compras y guardándolos, he comprado bastante interesantes, alguna rarita que ya diré cuál es y nada, estos son los que he comprado hace poco, en este mes, tres semanas más o menos es este, el World Heroes Anthology es decir que es una recopilación de la saga World Heroes que incluye el World Heroes 2 Jet y el World Heroes Perfect una saga muy popular en Mega Drive, Super Nintendo y sobre todo en la Neo Geo y bueno, una recopilación de ellos que está bastante bien, no se suele ver mucho la verdad y bueno, entra dentro de esas rarezas de recopilaciones que están buscadas bueno, el siguiente fue el Zucoden IV, un juego que me sorprendió ver, no me esperaba encontrarlo en un Daily Price y bueno, sorprendentemente nunca lo había tenido la verdad y bueno, me sorprendió también el manual que viene así como estilo, como un papel de papiro la verdad, un papel extraño, no es como los libretos normales es un papel extraño, tipo papiro y viene con un desplegable en medio y con un póster desplegable del juego que no se suele ver mucho tampoco el Is The Art of Nafisting de Konami, que también salió para Playstation 2 es decir que este lo tengo hace un par de meses que lo conseguí también decir que el Is The Art of Nafisting salió para PSP también lo puedes comprar para PSP que se suele ver y bueno, es uno de estos juegos raros de rol que de la saga Zucoden que ahí me encanta y no lo tenía y bueno, lo he comprado el siguiente típico ya de mis compras es el R-Type final en un game y bueno un juego de tiroteo bastante bueno la verdad y que no se suele ver mucho y que he comprado, no me, no me no me, no me, no me esperaba encontrarlo pero lo, 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 lo compré vamos y bueno, en el Cast Converter me encontré con estos dos el Star Wars Starfighter y el Star Wars Jedi Fighter que es la segunda parte de este y tenía ganas de comprarlo porque esto lo había visto en el game pero bastante caro y este lo compré 5 euros y este lo compré 350 y en el game están cada uno de ellos están sobre los 20 euros, 30 euros más o menos aproximadamente y bueno, es decir que están completos están muy bien y la verdad que tenía ganas de tener, la verdad, estos dos juegos pues nada, ahí están y bueno, el siguiente es este el Rogue Galaxy 5 que se está convirtiendo bueno, no compré uno, compré dos aquí los tenéis uno por aquí y otro por aquí en el game distinto y están completitos, la verdad como podéis ver ahí están uno por ahí y bueno este juego se está convirtiendo en un clásico ya de de los más buscados voy a ver si subo un vídeo, un vídeo nuevo con algunos títulos más de los juegos más buscados de Playstation 2 y voy a incluir este y el World Heroes Anthology y algunos más porque este por lo que tengo entendido se está convirtiendo en un juego bastante buscado no se está viendo mucho y se está convirtiendo en un juego muy buscado es decir que ya tengo uno de estos o dos a ver, no me acuerdo pero bueno he comprado dos porque es un título a tener en cuenta y un juegazo un juegazo de rol bueno, el siguiente es este el Drakengard de Square Enix a coste 1.25 voy a ver si me hago con la segunda parte el Drakengard 2 y bueno está completito también en buen estado la verdad he tenido ocasión de probarlo y es bastante sencillo de ir matando a pedazos con poderes y tal está divertido pero muy sencillo y bueno a ver si me compro la segunda parte si lo veo porque en estas últimas semanas he intentado localizarlo pero no lo veo la verdad y bueno este si lo he visto una vez este lo he visto en otro en un daily play un poquito más caro a 8 euros o unos 7 euros unos 7, 7, 8 euros y este lo compré en un game a 5, 4,95 y bueno el siguiente que compré fue este y nunca convertí a 3,50 sacado por SEGA el Samurai Jack The Shadow of Aquaman es decir que es un juego de avanzar y recoger objetos y un plataforma y bueno la verdad que tiene jugado y tiene muy buena pinta la verdad es muy entretenido recomiendo que lo compré porque es de SEGA y bueno si lo compré este por si nunca es convertir pues pillarlo vamos sin pensarlo está muy bien bueno el siguiente que compré fue este el Samurai Shadow 5 tiene ganas de pillarlo también y bueno un juego típico en 2D de lucha que está está entretenido también está muy divertido bastantes personajes parejís de la saga Samurai Shadow y bueno otro más otro de lucha que compré también fue este el Saint Seiya de AD a ver si compro me falta el de el de de Santuari y lo compré 6.95 en un de Riprai y bueno está también completito y y bastante bien también juego de de Pella también he jugado y está muy la verdad que gráficamente está bastante bien explota bastante el el sistema precisión 2 la verdad y bueno pues nada este ha sido mi mi vídeo así repite de playstation 2 destacando claro el suicoden suicoden 4 el well anthology los royum galaxy y algunos por ahí también que la rtype final y nada más pues nada espero que haya gustado el vídeo y nada nos vemos en el próximo vídeo de de playstation 2 que suba o algún otro suscribiros comentar y nada un saludo a todos y nos vemos un saludo un saludo a todos un saludo a todos